¡Bum! ¿Qué se mueve por la esquina? ¿Qué se asoma en el rincón? No te asustes sin razón, soy tu imaginación Pero creo que vio una sombra, por ahí en la pared se movió Solo está en tu mente, ¿ves? Solo es un bugle, un lulón ¡Bum! ¡Bum! ¡Chuchu! ¡No temas en la oscuridad! Todas esas sombras que tú ves se pueden explicar ¡Bum! 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 ¡Chuchu! ¡En tus pies el cero está! Y no temas más, no temas más, no, no temas en la oscuridad La locomotora pensaba asustada Nada cambia, día y noche nada pasará Pero vi esa sombra en la esquina, por las paredes se movió Cerró sus ojos, montó hasta diez Y al cubo recortó ¡Bum! ¡Bum! ¡Chuchu! ¡No temas en la oscuridad! Todas esas sombras que tú ves se pueden explicar ¡Bum! ¡Bum! ¡Chuchu! ¡En tus pies el cero está! Y no temas más, no temas más, no, no temas en la oscuridad Y no temas más, no temas más, no, no temas en la oscuridad ¡Bum! ¡Bum! ¡Chuchu! ¡No temas en la oscuridad! Todas esas sombras que tú ves se pueden explicar ¡Bum! ¡Bum! ¡Chuchu! ¡En tus pies el cero está! Y no temas más, no temas más, no, no temas en la oscuridad ¡Bum! 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 ¡Qué se mueve por la esquina! ¿Qué se asoma en el rincón? No te asustes sin razón Sólo es tu imaginación Pero creo que vi una sombra Por ahí en la pared se movió Sólo está en tu mente ¡Mira! ¡Es el búho que volvió! ¡Bú, bú, chuchu! ¡No temas en la oscuridad! Todas esas sombras que tú ves se pueden explicar ¡Bú, bú, chuchu! ¡En tus pies se encuentran! ¡Y no temas más, no temas más! ¡No, no temas en la oscuridad! ¡No, no temas más, no temas más! ¡No, no! ¡No temas en la oscuridad! ¡Bú!